Ya Le gusta el pato discoteca y fuma en grandes cantidades Ella posee varias cualidades Era del combo de los anormales Aquí todo el mundo es fuma, era discoteca y metales Desde los tiempos de la gala Mamones de filo me quedan unos pales Nosotros somos duros los hitman Joel y Randy Tenemos todo el mundo Estar tu firma white for high-end Suelto con una va por esta tour A tu jeva le toca el buque en el conredbull Chime chimenea y baja el trago a cool-cool Le evito el panty era azul Y apaga la luz que nos vamos en maleanteo Puro el calceo Dicen que va a llegar y yo le creo Dale pa' acá que aquí no estamos en tiroteo Que se tira Pacto y pelea 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 Música You see to the music Entramos VIP y la gata pa' la pared ¿Qué fue? Vinimos a romper, el combo a prender y la gata pa' la pared ¿Qué fue? Que yo te canté, ahora vamos a encender Dice esto es pa' prender la calle Y apaga la luz que nos vamos a maleanteo Puro el calceo, dice que va a llegar y yo le creo Dale pa' acá que aquí no estamos en tirote Y le tira, pastipilía, pa pa, pastipilía No se lamban, pastipilía, pa pa, pastipilía No rompan la machina, dale combo pa' más arriba Son los jodedores conmigo pa' la tarima Si se tiran, pastipilía, pa pa, pastipilía Sugar Cream Dime 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 Gracias por ver el video